Vamos a hablar rápidamente de lo que hace el Junior Grande. ¿Por qué la gente reconoce al Junior fuera de Barranquilla y fuera de Colombia? Por nuestros canteranos. Por nuestros canteranos la gente... Hay fanáticos en Lisboa que conocen al Junior porque ahí jugó Teófilo Gutiérrez en Sporting. Hay gente en Sevilla que conoce al Junior porque en Sevilla jugó Carlos Baca. Hay gente en Buenos Aires que conoce al Junior porteo. Que no es cualquier cosa. La gente en Buenos Aires conoce al Junior porteo. Sí. O sea, nuestras exportaciones. La gente en Liverpool conoce al Junior. Por Luis Díaz. Por Luis Díaz. Si el Junior es reconocido a nivel internacional es por el talento que se ha desarrollado en nuestra cantera. Y nosotros descuidamos esa parte. El club descuida esa parte y no se aprecia suficiente. Hace un momento... Es impresionante. Decía que el Junior es reconocido internacionalmente. Sí, por fruto de su cantera. Porque un amigo me mandó esta foto ahora que tú estabas hablando. Que mira lo que me encontré en el Museo de Legends, o sea, de las leyendas de Madrid. Y mira la foto que me mandó. La camiseta del pibe Valderrama del año 95. Bueno, pibe no es canterano, pero fíjate. Mira eso. Pero ha hecho más que un poco. Sí. Por la historia de Junior. Pibe también es una gran razón. Debe estar Joan Nieto como... Sin ser nieto, pibe... Sin ser nieto. Yo sé que estaba... Pensé en Joan Nieto. Sin ser canterano, el pibe también ha vendido el Junior a nivel internacional. Aunque yo creo que al pibe le hubiera gustado ser canterano del Junior. En cierto punto, porque él cuenta que su recorrido para llegar al Junior fue muy largo. Estando él de joven cerca en Santa Marta. Pero fíjate Karina, esto de la cantera, ¿por qué también lo traigo aquí a la mesa? ¿Y por qué lo toco en este programa? Bueno, ustedes tienen que observar, creo, si te importa el fútbol y si te importa el fútbol sudamericano, lo que está ocurriendo en este momento, en el presente, para entender lo que nos viene en el futuro. Lo de Moisés Caicedo, lo de Valentín Barco, un jugador de Boca, que está en la mira de Brighton. 10 millones va a recibir Boca, seguramente por ese jugador. Y yo te aseguro que no son para los 100% de los derechos. A lo mejor Boca mantiene una tajada ahí con el jugador para futuros ventas, sabiendo que Brighton también es un club que vende. O sea, lo que estamos viendo y al mismo tiempo, en paralelo... Que es una compra y venta. Exacto. Que es una compra y vende. Exacto. Pasando a la misma vez que tenemos muchos talentos que se está exportando ahora mismo directamente a las ligas protagonistas. Ya esa vaina del filtro con el jugador sudamericano, con cada año que pasa, es menos relevante. Que el puente, que hay que ir a Argentina. El puente, exacto. Argentina primero, a México. Ya no, no, exacto. Ya eso. Ya los clubes se están atreviendo a comprar directamente en Sudamérica. Particularmente en los clubes ingleses, porque ahora los europeos cuentan como extranjeros. Sí. Entonces, si un español es cuenta, llena un cupo de extranjero, ¿por qué voy a pagar 40 millones por un español cuando puedo pagar 10 por un argentino? O un colombiano, o hasta menos. Sí. Entonces, el mercado ahora para Europa, comprar en Sudamérica está mucho más amplio. También porque el fútbol en Sudamérica, en ciertos sentidos, ha avanzado. No, y aparte, ¿quiénes son los grandes animadores de esas ligas europeas? Exactamente. También entendiendo que mucho de él, la hinchada de los televidentes internacionales, vienen, como dice Rocha, de este continente. Pero a la misma vez está regresando toda una generación que pasó la mayoría de su carrera en Europa. ¿Cuándo fue la última vez que vimos algo así? O sea, no sé. O es la primera vez. Es algo muy loco, porque estamos viendo, estamos viendo, Karina, estamos viendo, por ejemplo, sabemos que Suárez juega en Gremio, Marcelo juega en Fluminense. Tienes hasta jugadores, y esto empezó realmente el primer europeo a hacer este tipo de fichaje. Por lo menos, movimiento, por lo menos en este siglo, vi un francés, Jean-Pierre Guignac, creo que se llama, Guignac. En el Tigres. Que juega en México, en los Tigres. Antes jugaba en la Marsella. Sí. Y él fue a jugar en México, y la gente no entendía. Ahora tienes a Dimitri Payet, un francés, jugando en Vasco de Gama, en Brasil. Tienes un español que se fue para Monterrey. ¿Cuál es el...? No, para Internacional. Ah, Internacional. Y también para Monterrey. Y también para Monterrey. Sergio Canales y Hugo Mayo. Hugo Mayo. Tienes europeos jugando en las ligas de Latinoamérica, para incluir a México. Estuviste a De Rossi, que estuvo en Argentina. En Boca. En Boca, claro. Entonces... Que aunque es argentino, tiene nacionalidad francesa, en River. Tienes africanos en equipos como Newell's. Entonces, el fútbol se está repartiendo mucho más con el mundo a nivel global. Mira lo que está pasando con Neymar. No hablamos de Neymar. No, espérate. Sí. Después de comerciales. Después de comerciales hablamos de Neymar. Vamos a contar todo lo que va a recibir. Todos los lujos. Todos los lujos que va a recibir Neymar. Pero sí, sin adelantarme a ese tema. Un tal Neymar. Ahora mismo, el mejor negocio en el fútbol es tener una buena cantidad. Y el Junior, para los años que viene, tiene todo a su favor para posicionarse y ser el Ajax de Colombia. El Ajax. Un equipo que domina su liga nacional, que hace cosas a nivel internacional, pero también vende su talento, exporta su talento de cantera. El Junior lo puede hacer. Falta una cosa más. La inteligencia. 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 Gracias.